Hola a todos, en este video te enseño a hacer esta hermosa página leichao dedicado a la pascua con la aplicación Canva Web. Acompáñame en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! En blanco, aquí le pongo in que significa pulgada en ancho, le pongo 12 al igual que el alto y después me voy al botón crear un diseño nuevo. Espera unos segundos hasta que se cargue la interfaz. Este es el lienzo en blanco listo para editar. Ahora voy a desplazarme a la barra de desplazamiento hacia la mano derecha para agrandar la pantalla. Ahora voy a la barra de menú que está en la parte izquierda. Escojo la opción fotos y después me voy a la barra de búsqueda y escribo la palabra madera. Y estas son todas las imágenes o fondo de madera que voy a utilizar para el fondo de la página leichao. Y escojo la que más me guste. En este caso voy a escoger este modelo. Y esta es la imagen que escogí. Ahora voy al botón derecho del mouse y escojo la opción que dice establecer imagen como fondo. Y así va quedando la página leichao como pueden ver en pantalla. Ahora me voy al navegador de Google Chrome. En este caso estoy utilizando el explorador mencionado. Y escribo en la barra de búsqueda la palabra acuarela verde PNG. Después me voy a imágenes. Y estas son todas las imágenes que ven en pantalla de acuarela verde. Y escoge el modelo que les voy a indicar a continuación. Y este es el modelo que voy a escoger que es un verde turquesa. Espero unos segundos hasta que se cargue la imagen. Como pueden ver en pantalla me voy a este botón. Y esta imagen lo voy a descargar de la página web que dice Free PNG. Me voy a este botón de descargar que es el botón rojo. Espero unos segundos. Y a continuación sigan la indicación como está en la pantalla. Marco con un gancho en la opción que dice No soy un robot. Y haz clic en el botón rojo y espera unos segundos hasta que se cargue la imagen escogida. Una vez descargada la imagen ahora me voy a la carpeta de descarga. Y esta es la imagen descargada en la computadora. Lo siguiente es subir la imagen descargada a la aplicación de Canva Web. Me voy al botón subido. Después al botón subir archivo. Y escojo la imagen. Después botón abrir. Y esperar unos segundos hasta que se suba la imagen. Una vez que se haya subido la imagen ahora voy a seleccionar la imagen y lo arrastro hacia el lienzo. Haz clic en esta flechita para cerrar la barra de menú y procedo a editarlo. Ahora voy a rotar la imagen pero primero tiene que tener activado esta flechita y procedo a rotarlo. Les dejo momentáneamente el video para que vean como se cambia el tamaño. Recuerde que tienen que tener activado las flechitas o puntitas en blanco mejor dicho. Suelto y voy a la barra de menú que está hacia la mano izquierda. Y escojo la opción elementos para agregar una figurita. En este caso voy a escoger el elemento de círculo. En la barra en blanco escribo la palabra círculo. Y les dejo momentáneamente el video siguiendo el paso. Escojo este círculo, lo muevo un poco y después me voy a la barra de colores y le cambio el color. En este caso escogí este color verde lima. A continuación lo muevo y le cambio el tamaño, lo achico un poco. Suelto el círculo y hago clic en la parte en blanco para salir. A continuación voy al menú y escojo la opción elementos para agregar el marco para fotos. Les dejo momentáneamente el video. Estos son todos los modelos o marcos que van a ver en pantalla. Y escojo esta del cuadrito con borde blanco posteriormente. Ahora voy a rotar el marco un poco, lo muevo y edito los demás elementos que agregué anteriormente. Les dejo momentáneamente el video siguiendo el paso. Voy al menú y en la barra de búsqueda escribo la palabra clave PASCUA. Y estas son todas las imágenes que ven aquí en pantalla. En este caso voy a escoger el del conejito. Ahora con el mouse arrastro la imagen hacia el marco, suelto y ya queda encajado como pueden ver en pantalla. Selecciono la imagen y me voy a la herramienta editar imagen para cambiarle el color al marco de la foto. Ahora selecciono nuevamente la imagen y me voy a la herramienta de menú y selecciono la opción elementos y busco la opción de líneas y formas. Y escojo la del cuadrito que es para darle como una especie de sombreado al marco. Y después me voy a la herramienta de color y le cambio el color al cuadrado que seleccioné anteriormente. Selecciono el elemento cuadrado y le doy clic derecho y después me voy a la opción mover atrás. Y así queda el cuadrado que seleccioné. Ahora lo muevo para que quede como si fuera la sombra del marco de la foto. Y así va quedando el marco de la foto con el cuadrado ya ubicado detrás. Ahora voy a agregar los demás elementos decorativos siguiendo el paso que los anteriores. Les dejo momentáneamente el video. Ahora voy a mover este elemento decorativo al lado del marco de la foto. Y así va quedando la página leyado. Y hago clic en la parte en blanco para salir. Ahora voy a editar este elemento decorativo en este caso de la hierbita. Y me voy acá a la herramienta de desplazamiento o mejor dicho la barra de desplazamiento para agrandar la pantalla. Para que así se me haga fácil la edición. Hago clic en la puntita para esconder la herramienta. Y sigo editando. Ahora selecciono la hierbita y me voy a la parte superior de la aplicación. Y hago clic en este icono para duplicar las imágenes. Les dejo momentáneamente el video siguiendo el paso. Ahora sigo editando los demás elementos, cambiándole el color y siguiendo el paso. Les dejo momentáneamente el paso. Así va quedando la página leyado como pueden ver en pantalla. A continuación me ubico en la barra de desplazamiento y achico la pantalla. Y así se ve la página leyado como pueden ver. Ahora voy a mover este elemento de la flor. Lo achico un poco y lo muevo. Nuevamente agrando un poco la flor y lo muevo. Suelto y ahora voy a editar la acuarela que está en la parte de atrás del cuadro y de la flor. Lo roto, lo muevo y lo agrando un poco. Suelto y hago clic en la parte en blanco para salir. Ahora selecciono la flor y a continuación voy a la herramienta de color para cambiarle el color. La parte de arriba en donde estoy señalando es para cambiar el color. En la primera paleta de color verde es para cambiarle el color a las hojas. La que le sigue es para cambiarle el color a la flor. Y la última es para cambiarle el color al centro de la flor. En este caso solamente voy a cambiar el color a la primera paleta. Y así va quedando la página leyado. A continuación voy a utilizar la herramienta texto para hacer el título y el journal. A continuación me voy a la barra de menú y escojo la herramienta texto. Y a continuación escojo la primera opción que es haz clic para agregar un título. Ahora mueve el título y me voy a la herramienta que está en la parte de arriba para cambiarle el tipo de texto. Una de las formas más rápidas de encontrar el texto que quieren es ir a la barra de búsqueda y escribir la palabra clave. En mi caso voy a escribir la palabra apri y escojo el tipo de letra apri la bowl. Y así va quedando el título. A continuación voy a utilizar la herramienta rotar para girar un poco el título. A continuación voy a cambiarle el tamaño al título como pueden ver en pantalla. Y también voy a cambiarle el color a la letra a uno azul. Les dejo momentáneamente el video. Ahora me voy a la herramienta de efectos y escojo esta de sombras y al color de la sombra se lo cambio a uno rosado y así va quedando el título. Y sigo moviendo y acomodando los demás elementos decorativos de la página layout. A continuación voy a agregar otro elemento decorativo, pero esta vez voy a conseguirlo desde otro sitio web. Aquí en esta barra de búsqueda del explorador de Google Chrome voy a escribir la palabra clave acuarela círculo amarillo png. Que es para que la imagen salga sin el fondo. Y estas son todas las imágenes de acuarela de color amarillo. En este caso voy a escoger este modelo y les dejo nuevamente el video siguiendo el paso. Una vez completado la descarga ahora me voy nuevamente a la aplicación y me voy a la herramienta de subido. Pincho en el botón subir archivos y busco la imagen en la carpeta en donde se descargó la imagen y después le doy en el botón abrir y esperar unos segundos hasta que se haya completado la subida a la aplicación. Ahora arrastro la imagen hacia la página layout, le cambio el tamaño y a continuación me voy a la barra de desplazamiento para agrandar la pantalla y seguir editando el elemento decorativo. Lo ubico como pueden ver en pantalla y ahora me voy a la herramienta de transparencia para bajarle un poco la intensidad al círculo amarillo. A continuación me voy a la herramienta de texto para agregar el journal. Ahora en esta ocasión escojo la tercera opción que dice haz clic para agregar un poquito de texto y a continuación empiezo a escribir el journal. Ahora voy a mover el cuadro de texto para ubicarlo bien, ahora lo ancho y lo acomodo. A continuación voy a cambiarle el tipo de letra y el tamaño. Ahora me voy a ubicar la parte de arriba y a continuación hago clic en la X, hago clic en esta flechita para regresar y busco el tipo de letra que quiero escoger. A continuación escribo la palabra clave Archie y nos van a salir estas opciones. En este caso voy a escoger esta de Architech Dauder. Y así va quedando el texto como pueden ver en pantalla. A continuación me voy a la herramienta de color para cambiarle el color del texto a negro. Ahora voy a subrayar el texto para que tenga el efecto como si se hubiera escrito en una línea. Ahora me ubico en los tres puntos que es más. A continuación me voy a subrayar que es este icono en forma de U y así va quedando el texto o journal. Por último me ubico en el menú y escojo la opción o herramienta de elementos para agregar un washi tape siguiendo casi el mismo paso que los anteriores elementos. Y así va quedando la página leyada como pueden ver en pantalla. Ahora me voy a la barra de desplazamiento para volver al tamaño original. Ahora voy a guardar la página leyada. Pincho en el botón descargar. Después cojo JPG y después pincho en el botón descargar que es para guardar. Espero unos segundos hasta que se descargue la página leyada. Como pueden ver una vez descargado ahora me voy a la carpeta para comprobar que se ha descargado la página. Y esta es la página leyado ya creada. Listo para imprimirlo o compartirlo en las redes sociales. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro próximo video. Bye. Recuerde suscribirte para ver más contenido como esto. ¡Suscríbete al canal!